Ay, ay, eh, ay, ay, eh The King of glory is here Ay, ay, eh, ay, eh Ay, ay, eh, eh, ay, eh Ay, ay, eh, eh, eh Ay, ay, eh, ay, eh The King of glory is here Ay, 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 eh Ay, 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 eh He is here Ay, 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 eh, ay, eh Oh, The King of glory is here Ay, 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 eh, ay, eh Ay, 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 eh, ay, eh Ay, 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 eh Ay, ay, eh, ay, eh The King of glory is here Ay, 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 eh, ay, eh, ay, eh Ay, 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 eh, ay, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ya, the king of glory The king of glory, siya Oh ya, 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 ya Oh ya, 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 ya Is it Utamo a bianini o kimona Utamo a bianini o kimona Tu nai namah Tu da sojouru Bongo nemo ja, tu Oh ya, 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 ya The king of glory, siya Oh ya, 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 ya Que es el ayá, de King of Glory. Ayá, de King of Glory. Que es el ayá, de King of Glory. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria. El rey de gloria, el rey de gloria.